Terminó el préstamo de Eric Castillo con Santos Laguna y todo indica que el atacante ecuatoriano regresará con Xolos de Tijuana, equipo al que pertenecen sus derechos federativos. El director técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, en entrevista habló de la situación de los jugadores albiverdes en el tema contractual y afirmó que la mayoría no tiene inconveniente al respecto, ya que renovaron. Sin embargo, hizo alusión al delantero de Ecuador, que llegó a préstamo para la apertura 2019, algunos terminaban su préstamo, Castillo y algunos más, pero vamos a analizar, uno es de Tijuana, que estaba requiriendo de sus servicios para ir allá, la opción era alta y no había posibilidad de pagar, por lo que sucedió, pero son todos, expresó. En cuanto a Octavio Rivero, destacó su aportación al equipo y que le gustaría seguir contando con él por su óptimo rendimiento, solo que terminó contrato y la parte económica es un tema que está afectando a todos los equipos, así que su continuidad no está definida aún. En caso de que el uruguayo no pueda continuar, entonces se analizaría la posibilidad de que regresara Javier Correa, quien terminó préstamo con Atlas, de Fernando Gorriarán y Brian Lozano, expuso que su permanencia o no en Santos Laguna, dependerá de las ofertas que se llegaran a presentar. Aunque ahora con el tema de la pandemia, todo se ha silenciado y por el momento no hay propuesta, así que ambos están citados para iniciar trabajos de pretemporada el próximo lunes.